Hola, muy buenas a todos. Soy Señor Ardilla y hoy estamos en otro episodio más de Cuphead. Bueno, si lo recordáis, en el episodio anterior destruimos a la baronesa Bon 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 y se nos abrió este camino hacia arriba, que aquí arriba al parecer hay como una casa de pájaro. Y aquí está la niña con la cabeza de tic-tac o de, no sé, un caramelo. Y la historia es que os dije que quería empezar desde abajo hacia arriba para ver que nos íbamos encontrando. Así que vamos a ir aquí a la montaña rusa, un momento. Habéis afrontado infinidad de rimas y combates. Y en total habéis fracasado y muerto 117 veces. ¡Buah, chaval! ¡117 veces! ¡Madre mía! Y las que me quedan, no te digo nada. Pero bueno, la historia es que vamos a ir aquí a la montaña rusa, vamos a ver que nos encontramos. Carnaval confuso. Pepi el payaso. No, tío, un puto payaso. Puto payaso, es que no me gustan los payasos. A ver, vamos a ver este. ¿Qué tal? ¿Qué coño con un coche de chupes? ¡Joder! ¡Adiós! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡No! ¡Ah! ¡Cagada! Ya estoy liando una vida. Vale, 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 vale. Primera fase terminada. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, 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 tío. ¡La nariz! ¡La precepto! ¡Joder! ¡Epa! ¡No! ¡Joder, tío! ¿Qué cojones es esto? Menuda decepcionaza. ¿Cómo nos ha pinchado el globo la pobre taza? Menudas perlitas de rimas. A ver, a ver, tío, a ver. Vamos a ver. Es lo que quería yo. Pato rosa. Vale, vale, vale. No sé, es como una mezcla entre... entre... entre Freddy Krueger y un payaso cualquiera del circo, ¿sabes? Lo que me inquieta es que está todo el rato sonriendo. Tiene una cara de cabrón que no se la quita nadie. A ver, los globitos, que aquí es donde nos han jodido antes. No, vale. Es que aquí salen globos por todos lados. Te machaco la cara. Te machaco, te machaco. Te machaco la cara. ¡No, no, no, no! ¡Me cojas! ¡Me cojas! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío, qué cagada! Todo por intentar coger la nariz. Vale, vale, vale. Siguiente fase fuera. Vale, aquí me estoy dando cuenta que hay que fijarse mucho en... lo que viene siendo el vagón. Mierda, queda debajo. El vagón, porque aparece allí al fondo, si os fijáis el vagón. Allí donde está la noria, que la veis girar. El vagón aparece constantemente cuando va a aparecer en pantalla. ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Allí en el fondo. ¡No! ¡Oh, tío, qué cagada! Toc, toc, ¿quién es? Soy yo. Que yo, el caballo. Es que míralo, míralo. Qué cara de felicidad tiene el mamón. Todo el rato se está partiendo la caja, el tío. Pues más me voy a reír. Yo cuando te marte. A ver, a ver. Que esta fase yo ya le he pillado el rollo. Ya estamos un poco hurtidos ya en el juego. Que ya sabemos de qué pie cogea cada voz. Vale, vale, venga. Fuera, fuera. Se acabó. Ahora viene el globo. Globo que es el que... El que a mí... Vamos a probar esto. Vale, vale. Fuera, fuera, fuera. Ahí, haciendo una combinación de los dos tiros. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay, me mata la nariz, tío! Es que soy... Vale, buenísima. ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Que el verde es el que me diga las herraduras. Y ahora viene el vagón. Lo habéis visto al final, al fondo. Ahí viene el vagón. Vale, vale, vale. ¡No! Me diga las herraduras, no. Mierda. Me lo pongo, tío. Me lo pongo. Es que soy... ¡Me cago! ¡El burrito! ¡Uuuh! ¡El burrito! Vamos, que a ti te voy a despachar rápido. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera, te despacho, te despacho. No te me acerques tanto. No te me acerques. Buenísima. Ahí tenemos el pato rosa. Ahí hay el globito que ya te pillado el rollo antes. Y con el especial. Aquí lo que hay que hacer es con el especial nos cubrimos del resto de globos. ¡No! Y con el otro le damos a él. Y uno nos cubre y con el otro golpeamos. Y de esta manera nos lo quitamos rápido, ¿vale? Aquí ya tenéis un pequeño tip. Para poder afrontar este boss un poquito más ligero, ¿vale? Tío, como odio el verde. Venga, 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 venga. Que te bajo la vida, que te la bajo. Llega el carousel. ¡Dios! ¡No! ¡Qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada! Es que no para de reírse. ¡Qué cagada! Voy a quitar la cara de reírse, la verdad. Buenísimo ahí. Muy buena, muy buena. Quitamos los patos. Fuera, fuera. Venga, cae, cae, cae. Venga, que vas a caer, que vas a caer. Vale. Ahí viene el vagón. No me mola nada que me venga el vagón ahora. Vale, controlando los globitos. Vale, vale, venga, buena. Buena ahí, buena ahí. Buenísima. Buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Buenísima. Sí, señor, sí, señor. Ahora solo le voy a controlar al burrito. ¡No! Venga, ya, tío. Venga, ya. Y me lo vuelvo a comer. Es que me cago en la leche. Y ahora la fase del burrito. Esta no me mola nada, eh. Pero nada. Aquí viene el vagón. Anaís roja. Madre mía. Yo soy imbécil. Yo soy imbécil y todavía no lo sé. Venga, recordemos. Esto es fácil. Simplemente hay que ir quitándose los patos de arriba, ¿vale? Porque de vez en cuando viene alguno con una bombilla. Y nos puede joder. Y fijaos que cada vez que el tío va a embestir, se escucha una pequeña bocina. ¿Lo oís? Ahí está la bocina. Y lo despachamos rápido. Fantástico. Fantástico. Echamos el especial para cubrirnos el culo. Vale, hemos conseguido la nariz roja para tener otro especial más. Nos echamos otro. Nos cubrimos el culo. Buenísima. Nos lo tiramos de encima. Y ahora viene el burrito. El burrito. El burrito. El burrito. Me cago. Tengo que salir de aquí. Venga. Vamos, vamos, vamos. Aquí viene el vagón. ¿Para qué salto, tío? Es que soy tonto. Soy tontísimo. Y me mata la herradura. Tío, esto es una broma. O sea, es que ya no puedo más. Venga, vamos. Que esto ya lo tenemos papeado, ¿no? Lo siguiente. Mira, mira. Mira qué feliz está ahí. Él. ¿Qué? ¿Qué? Ja, ja, ja. El que se va a reír soy yo. Uno menos. Vale, ya tenemos papeada esta fase, ¿vale? Nos cubrimos. Y le metemos ahí caña a todo lo que podamos. Todo lo que podamos y más. Pa, pa. Nos cubrimos bien. Nos cubrimos bien. Mierda, me comí un globo. Pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ahí, ahí, ahí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Todo fuera, todo fuera. Venga, viene el vagón, viene el vagón. Ahí está. Burrito, burrito. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Vale, le damos ahí al burro. Buena esa. A este no me mola nada. Aquí viene el vagón. Ahí viene el vagón. Venga, ya, tío. Me pega la puta nariz. En serio. ¿Dónde está? Venga, que viene, que viene, que viene. Dale, caña de allí. Dale, 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 dale. Venga, dale, dale. Viene otra vez el vagón. No me la puedo jugar ahora. No me la puedo jugar. Gaba, tío. En serio. Justamente. ¿Dónde viene la nariz? Pa' pegar la nariz al vagón y me tira la puta herradura, tío. Es que esto... Es que no es normal. No es normal. ¿Cómo puede ser que las dos primeras fases sean tan fáciles, pero tan fáciles? Mira, del burro, tío. Es que me saca de aquí, se la del burro. Vale, venga, uno menos. Lo presento, lo presento. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es súper buena, súper buena, súper buena. Buenísima esa ahí. ¿Fue la nariz? No, tío. Y me quita la vida. Es que es acojonante. Y me da... ¡Ah, tío! Me da la herradura. Venga, recapitulemos. Cuando toca la bocina... ¡Embiste! ¡No! Mierda, el pato. Nos tenemos que escondir el culo con los patos porque hay que ir quitando los patitos porque como saltes y te comas el pato sin haberlo quitado, una vida menos. Y no estamos aquí para eso. Mierda, ¿lo veis? Lo acabáis de ver, ¿no? Ya, empezamos mal. Venga, va, 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 va. Antes de que venga el vagón. Venga, vamos, vamos, vamos. Ve, vagón, vagón. Las herraduras. Vale, por lo menos las he sabido esquivar. Bien. ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde está? ¿Dónde está el burro? Sí. Está él. Está él mismo. ¿Dónde está el burro? Vagón, vagón. Vagón. Herraduras. Buenísima, buenísima. Tenemos dos vidas, dos vidas. Venga, venga, que no lo hemos quitado, no lo hemos quitado ya. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? Me cagon, me cagon los putos pingüinos esos. Que no sé, no sé lo que son. No me he fijado. ¡Oh! Vas a caer, cabrón. Ahí es que vas a caer. ¿Qué? ¡Fuck! ¡Mierda! Mierda Matadme, matadme, matadme La he cagado, la he cagado No, no, no Hay que llegar al menos con trepidas Hay que hacerlo como sea, como se pueda Hay que llegar al menos Tío, tío, pero si he saltado No, tío, no No sé por qué Y no para de reírse Es que míralo, se le está pasando mejor que yo No Calla, tío, mátame Mátame, tío, mátame ¿Por qué no dejas de reír este, eh? Mierda Mierda No me está molando nada este boss Pero nada, eh He empezado de muy buen rollo Pero ya no me está molando nada Pero nada, eh Mierda 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 Mía tío, con el globito ¡No! ¡Qué cagada! Si lo estábamos haciendo bien antes Música Buenísima, buenísima Vámonos, juguemos ahí bien Fuera Mierda, 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 mierda ¡Sácanme de aquí, sácanme de aquí! ¡No! ¡Sácanme de aquí! ¡Me la corto, tío! ¡Me la corto! Fuera, fuera, fuera Uno menos Vamos, vamos, vamos a ello Vamos, vamos, vamos Que está la buena, está la buena Sí señor, sí señor, sí señor Nos cubre, nos cubre Nos cubre, nos cubre Nos cubreo Genial Ah, mierda He liado Dale caña ahí, dale caña Dale caña al burrito En el vagón Este también Bien, caes, 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 caes Venga, vamos, vamos, vamos Caes Sí señor, sí señor, sí señor Sí señor Vamos bien, vamos muy bien Vamos muy, muy bien Muy bien Venga, venga, venga El carrusel este es que no puedo poner No usé parte de la caja el cabrón Que, que cabrón Ah, mierda Yo no contaba con eso Para nada Y me pega el vagón Y me pega el puto vagón Vamos, vamos, tío Venga Que podemos Que se puede Que se puede Pesadilla de pavo Vamos, patito, patito Patito Fuera Acá Epa Epa Casi me da, eh Cubrimos con el especial Vamos, el globo Fantástico Que yo soy también Otro globo Lo veo jodidísimo Pero muy, muy jodido Vamos al vagón No Burro, burro No Ahora viene el vagón Tío Tío Se lo he hecho el parry Va, va, va O sea, ahí fijaos Que cada vez Que me va a embestir Con el Con el carricoche este Pone una cara En plan De Aprieta los labios Tiene ganas de hacerme daño El mambo Tío Pero por qué Pero por qué Si llevo el especial puesto Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo pillo No puedo más Ya Es que me tiene saturado Me tiene saturadísimo Me pega el pato, tío Es que ahora estoy haciendo fallo carrafales Que antes no había hecho ¿Por qué? No lo sé No lo sé Ya no sé si son las El tiempo que llevo intentando matar Es que no puedo más Muérete ya, payaso Muérete Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a cubrir todos los patos Aquí viene el vagón Fuera el lobo Fuera el lobo Fuera el lobo Fuera el lobo Pero tío Qué puta mierda Es que Es que me salen los globitos Allí al fondo Claro que sí Yo aquí gastando especiales Qué bueno Dos vidas Yo creo que se puede Se puede, ¿eh? Aún se puede Me gala ranura Es que se acojo Dale, dale caña Ahí, dale caña Vete, vete burrito Vete ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí Fuera He llegado, he llegado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Fuera Nariz Salto Salto otra vez Venga, ya ahora viene el carrusel A una vida Yo es que no sé lo que vamos a hacer, ¿eh? La verdad Sinceramente A una vida Que jodidísimo No, 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 no Tío, venga. Esta fase es fácil. Vale. Fuera. Fuera de aquí. Fuera globitos. Vale. Aquí está el burro. Vamos, 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 vamos. Todo lo que podamos y más. Vamos a ello. Buena esa nariz. Buenas las herraduras. ¡No! Y me da, tío. Y me da. Fuera burro. Sí. Sí, joder, sí. ¿Dónde está la nariz? Vamos, 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 vamos. Está el periódico de las bolitas. Tiene que compregue los pingüinos, obviamente. Venga ya, tío. Venga ya. Esto es una broma, joder. Si estaba ahí ya. Es que me estoy empezando a sentir malito. Es que me duele hasta el estómago. Es que no me deja vivir este pido payaso. Y aparte es que no me gustan nada, ¿sabes? No, no sé. No me aportan ningún tipo de confianza cuando veo uno. No, no me aportan ningún tipo de confianza. Me pega el pato, tío. Y me pega el pato. Es que es acogonante. Y me pega el pato. Y me pega el pato. Y me pega el pato. Y me pega el pato, tío. Es que no es normal. No es normal. Matadme. Matadme. Matadme porque no es normal. O llegamos con tres vidas o nos comemos una mierda como una casa. Tiene que llegar con tres vidas. Si no... Caca. Porque en la parte del carrusel... Ahí nos meten... Nos da mucha leña. Fuera. Fuera. Mira, fase fuera. Coches de choque fuera. Vamos a tocar en eso. Vamos a tocar en eso. Vamos a tocar en eso. Va, va, va Bien, bien Buena controlada Buena controlada, que buena, que buena Ya tenemos el especial entero, si, 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 si Si señor, si señor Burrito, burrito ¿Dónde estás? Ahí Quiero con las maduras Vale Vaya, vamos, vamos, vamos ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Perfecto, perfecto, perfecto Está en la mía, está en la mía, está en la mía Sí, 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 está en la mía Está en la mía Con tres vidas Hemos llegado con tres vidas al final Ya estamos aquí, ya estamos aquí señores Esta va a ser la buena No te rías tanto No te rías tanto No te rías tanto Me pega la puta bola Y me pega el puto vagón Con tres vidas, tío Llegando con tres vidas al final Se me está haciendo muy largo esto, eh Pero muy largo Vaya, siento De momento es el El jefe que más Que más por culo me está dando Porque sí, es cierto Que la baronesa Fue Tuvo lo suyo, ¿vale? Tenía ahí un surtido De golosinas Que lo flipas Pero aquí el payasito La fase final Me ralienta La parte esa De las bolas de béisbol Me tiene loco Nos quitan una puta Y nos quitan una vida Que así no vamos Así no vamos A ver qué hacemos con dos vidas Me pega Matadme Matadme, tío Matadme Venga, payasito Vamos para allá Vamos para allá También es importante No dejar de animarse A uno mismo, ¿vale? O sea Imagino que os habéis dado cuenta De que yo lo hago mucho Pero es que es la única manera De De poder avanzar De no decir A tomar por culo el juego Lo apago Y Y que se ponga A coger polvo en el cajón O sea Que no, que no Que aquí Hay que animarse Si no te animas tú ¿Quién te va a animar? ¿Eh? Dos vidas Ya vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no Vete No me toques No me toques No me toques Vamos, vamos, vamos Por ahí Dos vidas No está mal No está mal Podría ser peor Podría ser mucho peor No Tan malo como esto Lo que acabo de hacer Acabo de gastar el especial Es que soy Soy subnormal Y yo todavía no lo sé Y ahora me voy Y ahora me voy Al boss final Sin especial Ni hostias En vinagre Es que vale Esto es una falta De concentración total Es que me tiene Saturadísimo Ya el payaso Saturadísimo Que me lleva Más Más Que te hagas Y yo Que te voy a dejar Más Más ¡Vale! 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 ¡Vamos! Por ahí Mira lo que feliz que está ahí encima de su caballo Se paró un poco Es que esa me la busco yo solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que caes! ¡Que caes! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra vez! Yo es que yo alucino conmigo mismo O sea, yo no sé No sé qué estoy No sé qué estoy haciendo Por sinceridad Pues nada, pues vamos a ver si somos capaces De acabar con esto Sin tirar de especiales Ni de cosa Ni de puta Ni de puta Ni de puta Ni de puta Dos veces ya, eh Dos veces que malgasto el especial Porque me tiene ya saturado el payaso Porque me tiene ya saturado el payaso Mata, te mato Matarme O llego con las tres vidas o no me lo hago Es que es así de simple Es así de sencillo Con una vida imposible O que te toquen y mueres Y con dos Con tres todavía Y me vuelve a dar Y me vuelve a dar Es que estoy empanadísimo Estoy empanadísimo Estoy empanadísimo Y me vuelve a dar A ver ¿Qué no va? ¿Qué no va? Venga, caballito Venga, caballito Esto no me mola nada Me cae Vale, vale Venga, venga Ya estamos Ya estamos en la fase final ¿Vale? Tengo el especial Así que no me lo voy a pensar Y lo voy a gastar Nomás empezar Es que no me lo voy a pensar O por lo menos Para quitarme A los A los enanos Esos que salen Pero más o menos Lo tengo un poco controlado Más o menos Ahora viene el vagón A toda castaña Y ahora es cuando saca Las nutrias O los pingüinos Esos que hay ahí No sé qué color son Especial Pasa el vagón entero Y me va Y me da, tío Y me da Otra vez con el payasete este Que ya me tiene Me tiene negro, tío Me tiene cansadísimo ya Os aviso, eh Si en algún momento Llegáis a este punto ¿Vale? Y estáis como yo Que estáis desesperadísimos ya Porque es que ya no sabéis qué hacer Paciencia, ¿vale? Echarle mucha paciencia Porque se puede hacer ¿Vale? Se puede hacer Porque, joder Hemos estado ahí Un montón de veces Solo se tienen que alinear Y Alinear los planetas Para que Para que se den Todas las condiciones Para poder matarlo Porque este sí que es más De De tener que llegar Al final Con algunas cosas Necesarias Como viene siendo la vida O sea, la vida es súper necesario Porque ya habéis visto Que en ese nivel Con lo de los pingüinitos esos Que salen Que tiran las bolas de béisbol O sea, que es que te pueden joder En un momento, ¿vale? En un momento Genial Ya, buena vida Ya Vamos mal Ya vamos mal Burrito Venga, venga, venga Dale ahí Dale ahí No caerás, eh No vas a caer A dos vidas Y con el especial a tope Llevamos mejor que antes Esta es la buena Lo que siento, lo que siento Ya sé que lo he dicho varias veces ¿Vale? Pero lo que siento Hay que animarse Hay que animarse Lo importante es animarse No te vas a reír tanto Con la cabeza Mierda Ahora Pero ¿por qué me matas, tío? ¿Por qué me matas? Te vas a caer Vas a caer Esta sí Esta sí Esta sí Aquí caes Aquí sí Tres vidas Tres vidas, chavales Ya lo veis, eh Venga, venga, venga Joder, venga Que estamos aquí Que ya estamos aquí Que esta vez sí Esta vez sí Esta vez No con todo Con las tres vidas Con el especial a tope Venga, que sí Que sí Que esta es la buena Que esta va a ser la buena Ya lo veréis Eso le voy a controlar A las nutrias estas Genial Genial Me pega una Especial Vamos 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 Sí Sí Sí, joder Sí Ya no te ríes Ya no te ríes Ya no te ríes Dios, qué gustazo me ha dado Dios, qué gusto Guau 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 Sí, sí, sí Sí Sí, tienes el contrato de alma De Bebi el payaso Sí, bien merecido Ah, pues esto Esto ha sido todo, chicos Chicas Esto ha sido todo por hoy Dios, qué estrés Qué agonía Guau Espero que si llegáis hasta este punto Y estáis jugando al juego Y no podéis pasaros el payaso Seguid ahí, seguid Ser persistentes Ahí, cabezones Que sí que se puede Que se puede hacer, joder Que sí Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Suscribíos al canal Dadle un buen like al vídeo Que me lo he ganado Porque este Este sí que me lo he ganado De verdad Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Así que muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chau 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 Chau